Hoy, 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 ya, oh Oye, hoy, esa cumbia Amy Quintanilla, come on, controlando You know, Ricky Rick Original, oye, Amy, dale, hoy, ya Su estilo es muy peculiar Cuando la pista sale a bailar Un poquito agachado, pañuelo lulado Bailando chutarosao Su estilo es muy especial Sus pantalones casi se caen Con sus brazos volando Una chela en la mano Parece un gavilán Yo no sé lo que le ven Todas las bolas se mueren por él Rey y cabros de su forma de ser Todas las pelas ya quieren bailar Pónganse en mila Que es pa' todas las hay Pelagas Yo no sé lo que le ven Ese es pelón, no sé qué le den Pero todas las chicas quieren con él Le baila el gavilán, tu emoción también Y en la cartera trae puro de cien Se la pasan la pista bailando Con todas las mujeres siempre está vacilando Por eso todo el mundo siempre lo está mirando Es el pelón pelagas, acabando, arrasando Tiene un peguen fenomenal Será su chopa o su bailar Con su cuerpo tatuado Y sus combes blancos Es puro de la casa Su estilo es muy especial Sus pantalones casi se caen Con sus brazos volando Una chela en la mano parece a un capilar Yo no sé lo que le ven Todas las pelas se mueren por él Bello y cabroso es mi forma de ser Pelagas Todas las pelas ya quieren bailar Pelagas Pónganse en mila Que es pa' todas las hay Pelagas Yo no sé lo que le ven Todas las pelas se mueren por él Pelagas Yo no sé lo que le ven Todas las pelas ya quieren bailar Pelagas Pónganse en mila Que es pa' todas hay Pelagas Yo no sé lo que le ven Todas las pelas siempre es la ley En todos los bailes Él es el rey Algunos le dicen el buen camanay Dicen que es de Monterrey Y que le gustan las tortillas Que baila la cumbia Le gusta la pachanga Le gusta la rumba Baila toda la noche Que nadie nos tumba Es pelu pelagas Zumba que zumba Oh 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 Oh